...con video y cristal, en el último pleno la concejala de seguridad dijo también que se iba a prohibir el acceso con alcohol. No sé si es así, y si es así, ¿cómo se va? Porque en este momento el estatus es una situación un poco compleja. ¿Cómo se va a intentar evitar la entrada de... Pues con la revisión de las bolsas que traigan las personas que van a acudar a la fiesta. Ya sé que puede haber fórmulas que no voy a decir para intentar evitar este control, pero bueno, me imagino que la policía local tiene sus formas y no las voy a desvelar aquí para determinar si es o no. Y si que se permitirá que se sirva alcohol en los establecimientos. Claro. En cuanto al camión de limpieza de informales, ¿se sabe más o menos cuánto tiempo llevaba parado y cuándo va a entrar en...?